vaya mira aquí no contamos ahora con dos personalidades son carlos y juliana que nos visita ellos son suscriptores también verdad miren los vídeos de sabor 4k los vídeos y son dos personas bastante amables que están en servicio nosotros no es carlos hola carlos hola charly no pues lo que todos pensamos te lo digo que quedó la imaginación dice que este es un día después de la vacuna un día después de la vacuna ya pasó donde estaba tirada la hueva la vez y la alejandra todavía todavía la llane el zapato lo que hizo el enano el av y la joana la vieja raquítica y creo que todo a alan ayer más o menos no pero ahora digo yo como se siente ya está ahora jenny eso es otra cosa pero ahora va a creer que el nuevo enano que le pasó como lo fue encontrado estén ahorita abajo nosotros para hablar de la serie y todo entre la misma y como yo ayer en el micro me siento más entonces que empezaba no que dice la que la que la que la que se burlaba ajá 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 exacto pues también te estaba actuando allá dice él pero en el tiempo de covina no se acuerda de que mala onda son todos decía cuando uno cuando yo necesita un favor yo estoy rápido pero hoy tan nadie va a traer mucho para corona así no podía no voy a respirar pero allí no es que pases de que la fia por el aire podía cosas dos sillas y la cabeza como que me levantaba un dolor caliente al ratito y todo bien bien hombre que sabe no yo yo dormido estaba pero pero es que así así me acosté porque porque quería descansar pero mire Pero mire, yo estaba dormido Pero lo que me sorprende Lo que me sorprende es el chugar Mire Carlos, este niño Está enamorado de mí, mire Mire cómo me mira Es aquel, mire Así con razón Le guiñaba el ojo ahorita Sí, así es él, siempre Hola Pero lo bueno es que lo querrán Le caiga con toda motivación Algo que lo hiciera sentir mejor Quédate con ese hombre que te mira como chuga Ajá, consejo para todas las mujeres Quédense con un bobo Que lo mire así como Paula Nayeli Es que veré que cuando viaja a fotos Cuando viaja a fotos Solo me acordé de Paula como mira a Nayeli Sinceramente Bien hermoso, saludos Paula Así como En enero y febrero Ah, que no en octubre Yo escuché por ahí que te iba a dar una sorpresa en octubre Que iban a traerlo o algo así Ajá A mí me dijo a don Héctor que entre febrero y enero De enero a febrero Ah, de enero a febrero De enero a febrero Ah, sí, ¿verdad? La mejor hermana que tiene la Nayeli Carlos, ¿qué le parece ver si usted en los videos como la mira? Activa Bueno, pues está con varios seguidores Ah, seguidores Se hizo que le transfieran ahí Bitcoin Ah Que la tengamos bien controlada Si vio el video donde ella le mataba Donde le pasaban Bitcoin Y que pagaba con Bitcoin también Ajá Ella pagaba con Bitcoin y le pasaron Bitcoin Sí, por donde se me No me enfrente Así es, porque después me estaba invitando Ya que fuera a la pasada Sí, sí, cierto A que le pagara el beso Digo, lo que le había depositado en Bitcoin Quería que lo fuera a pagar allá Sí, porque hasta me mandaba fotos de la casa El apartamento así, el lujoso Ya venga y me dice Aquí te voy a dar más Bitcoin Y me dice Pero no vos querés que yo te dé Bitcoin Aquí nada Pero estaba muy ocupada Entonces en los clips No Si no, ahora estaba un poco más dirigido No, tampoco Conociéndola si hubiera ido No Ya estoy cambiando Ah, así dijo la chistin también Así soy fiel ¿Todo fue el Bitcoin? Sí, sí Entonces, pero usted se asustó Cuando estaban depositando ya Bitcoin Y dijo Esta vez Si es buena para generar Dijo Ya le iba a decir Que me capacitaran Ah Podemos de limpio Le puedo dar trabajo De qué, de asistente Sí, de asistente Yo barro, yo plancho Y otro grupo Vaya, barra, barra, plancha Hace limpieza Tranquila y hace hija, la esposa No, no la esposa Niño, niño Max, quieto papá Max, no le pegue a los niños Espera, espera, espera Stop, stop Ajá Y family, ellos, todo No, como dijo Aquellas son compañeros de trabajo Ajá Compañeros de trabajo Sí, se miran Se miran como que fueran parejas No El chile, el chile El pelo de El chile Compañeros de trabajo Compañeros de trabajo Quiero preguntarles algo ¿Tienen alguna coreografía de TikTok Que puedan hacer? Ah, no Está la TikToker La TikToker no está Es que está grave la vacuna también Sí Vaya, a ver si usted Que es buena para TikTok No, yo no la he No, yo no la he No, yo no la he A la yele A la yele A la yele Bueno, a la hora No, yo no la he 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 El brazo le duele El brazo le duele Ah, es cierto Es cierto Que no oye Ella quiere Corografía 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 ¿Cómo se llama El paso aquel Del marico ¿Cómo se llama? El de Kona La que se llama ¿Cómo se llama La que La corrida La caminata La caminata de Kunas Sale Ya lo va a salir perfecto Usted camina como Kunas Con los volados Hasta aquí arriba Y después Aquí Y aquí Y después Aquí O sea que Yuliana Usted es citoquera Por lo visto Le gusta ver Y me sigue a mí ¿Usted puede? No, yo nunca he hecho Pero sí me encanta verlo Las personas se divierten Y me agrada verlo Es un entretenimiento sano Siempre y cuando la gente No se ponga a estar Haciendo malos comentarios Pero a mí sí me encanta verlo Es que malos comentarios Siempre van a decir usted Miren Yo voy a decir algo Piense de que aquel día Una profesional va a bailar O sea, yo puedo bailar Pero la verdad es que yo hago el ridículo ahí Para que hagan malos comentarios Ajá Porque si hay solo comentarios excelentes O sea, que lo hace a propósito previamente Cuando nosotros decimos No nos sirve para bailar O sea, no es Ajá Lo que pasa es que no le muestra el talento previamente Para cantar el show también, entonces ¿También o no? También va para cantar No parece que se ha hecho eso Hija, quieres una canción pura, pura Pura, cantante No, dale conme a Paul con ella No te la canto porque no va a caer en mis brazos Ajá Con la que me canto Paul todos los días Lo recuerdo, es más que suficiente Ajá Se nota porque no la canto Ajá Ajá Pero lo raro que en vida no la olvida Y después ¿Quién es Paul? Ajá Ajá Siempre está aquí y aquí, miren Ajá Ajá, vaya, está bien Bueno, yo creo que ya no está ni aquí ni aquí No, también va todo ¿Qué he dicho? Venga Venga ¿Quién eres? Ajá No está aquí, ni aquí, ni aquí, miren Ajá Bueno, entonces Carlitos ¿Algún saludo que quiere enviar por ahí? Pues Saludos a todos aquellos que Se detienen a ver Estas series Recuerden que Son muy entretenidas Igual Yo sé que a ustedes Hay que darles el me gusta Y compartir El like Compartir Es que es bien que aunque no lo crean Pero los youtubers también Tienen un canal en YouTube Sí Con tu cara lo veo Como de youtuber Ajá Yo pensé que iba a quedar nomás en gay Ajá No, 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 no Me da risa, ¿sabes por qué? Porque dijo aquel día que iba a ser gamer a la novia Ajá Entonces él sería el gay Y la novia Elmer Elmer Ajá Es que si él mira cámara La cara que tiene Parece Parece cara de Chino De youtuber, ¿no hija? Ah, está bien También tienes También tienes También tienes Cocinando con charly Ajá Ahí está bien el nombre, ¿verdad? Está bien el nombre ¿Cómo se llama su canal, Carlos? El mío es mi tamarindo Mi tamarindo Sí Sí Sí, sí, el tamarindo Pero fíjense Hasta esos suscriptores Miran sus videos Ah Allá Saludos a Melisa Rosales Que los ve también Ah Melisa Rosales Y ahorita está en la USA Ajá Es cierto que la vi tiene con los tamarindos Pero no me lo ofende ¿Y qué haces con los tamarindos ahí? Igual Viven Sí ¿Su vida cotidiana? Ah, sí Pero cuando va al campo Al lugares Los abuelos Donde mis familiares No Pero si las de De YouTube ¿Hacemos de YouTube? No, lo que me parece es que Es que a veces hay personas Es que cuando tienen una cámara No, no O sea Ajá Ajá Como que se corta No Exacto Ajá No, lo que dicen Nada es que a veces grabar Uno solo cuesta Bueno, la ves y sabe A ver si Ayer Imagina el video 24 horas haciendo limpieza En mi casa Y empieza a barrer la casa Barriendo, barriendo En la mañana se levantó a barrer En el mediodía Después del almuerzo Barriendo Y en la cena Después barriendo también Y se duerme con la escoba A la par de ella Es lo único que podía hacer El mensaje era De que todos aprendieran A barrer Ah Ok Pero eso te lo en el pasado Pues una gran re huevona ¿Verdad? Era ganar el palo Bien Ah Ah Cabal Y entonces Melisa Rosales Mira su canal El suyo también Ajá No, sí Es que nosotros sí Pero lo que me refiero Es que nosotros la conocemos ¿Quién conoce a quién Melisa Rosales? Que recuerdo ¿Quién habla con ella? No, pero es que Comenta Bastante Pero ¿Alguien de ustedes Se conica con ella? Sí Instagram A mí se me hace Con las historias aún También con el gordomelo Ah Con el gordomelo Sí hablaba Ajá Ayuda Ah Con el gordomelo Ajá Ah Y yo pensé Que ustedes no eran Los dos youtubers Según el tiktok Parecemos Parecemos Ahí ya fuimos a hacer Una y una carita Sí En la aventura extrema Los lleven en el carrito Sí Miren Miren Bajamos hasta allá Por donde está la poza Del chilete Ajá Casi daba el vuelto El carrito Ajá 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 Pero ahí subió el carrito Y Javier A ver ¿Cómo no? Entonces me metas la pata Y si da vuelta Solo Y caemos en el río Sí 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 Él estaba grabando Un video Pero creo que Ahí creo que Se aguitó Y dejó de grabar Creo yo Ajá No, sí Salió Ah, bueno Entonces es una aventura Extrema Porque el carrito Ahí El carrito Yo nunca lo había bajado Ajá 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 Es que lo que pasa Como es donde Mis abuelos Así se llama El tantón Ah El tamarindo Porque es él Porque él Es de ahí Ajá 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 Ajá